Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera Ha llegado a iluminar con más el sol en primavera Todos fueron a buscar el fin del mundo, dijo Él Con sencillez en sus palabras, suplicó nuestra oración Francisco es, Francisco es, el nombre que eligió para ser nuestro pastor Francisco es, Francisco es, humilde siervo del Señor Nueva esperanza nos abre en el corazón Ha llegado desde lejos, destinado pescador Su mirada es el reflejo de una vida con amor Buscando misericordia dentro de tu corazón Misionero de la paz, del amor y del perdón Misionero es, Francisco es, el nombre que eligió para ser nuestro pastor Misionero es, Francisco es, humilde siervo del Señor Nueva esperanza nos abre en el corazón Francisco es, Francisco es, Francisco es, misionero de la paz, del amor y del perdón Francisco es, Francisco es, Francisco es, Francisco es, Marta un buenalin Nuestra iglesia, nuestro hogar Francisco es Misionero de la paz y del amor Misionero de la misericordia Francisco, Francisco, Francisco Francisco, Francisco Francisco, Francisco Misionero de la misericordia